Hola, 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 estamos en un lugar oscuro, bajo oscuro, uy, uy, todavía hay alguien más Vamos a acercar a nosotros. Ah, miren mi amiguito. Oh, mi amigo es... La lechuza, ¿no? Puede ser otra cosa. Ah, mi amiguito. Mi amiguito se llama Walter. ¡Walter, no te mueras! ¡No! ¡Walter! ¡Walter! No, 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 no lo vimos. No lo vimos más tarde. ¡Ay, qué ruido! ¡Ay, qué ruido! ¡Ay, qué ruido!